Y ahora sí, ya está con nosotros Juan Teixeira. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí de vuelta, en la Vuelta al Coño. Oye, qué buena cara tienes, ¿no? Se nota que estás en el norte, que estás al fresco, ¿eh? Estoy... Bueno, hoy hace calor, ¿eh? Hoy hace bastante calor. Estoy aquí a la sombra, refugiado, pero bueno, bien, bien. Se lleva bastante mejor que en otros sitios. No te voy a preguntar cuántos grados llamas bastante calor. Pues calor extremo. Estamos a 32, 33 grados. Ah, ostras, pues si hace calor, me imagina. Pensaba que iba a hacer menos. No, no, o sea, esto es de los días de más calor por aquí, por el norte. Estamos en ola de calor, entonces. Bueno, Juan, de hecho te he traído porque el cambio climático, el medioambiente ha sido como cada verano, pero cada verano yo creo que va a peor, pues como cada verano ha sido el tema del momento, ¿no? Efectivamente, hay que recordar este verano, seguramente como el más fresquito del resto de nuestras vidas, porque es evidente. Yo creo que ya estamos en un punto de inflexión, que este verano lo está marcando a todos los niveles, porque a nivel climatológico y ambiental, pues ya se está viendo que esto no es sostenible y yo creo que a nivel social, pues también está empezando a haber un cambio, más que nada porque nos estamos comiendo ya las consecuencias y es imposible seguir negándolos. Los negacionistas del cambio climático, ¿dónde están? ¿Y qué chorradas estarán diciendo ahora mismo para negar esta realidad que ya nos estamos comiendo a todos los niveles? Porque lo de la temperatura yo creo que está siendo muy loco, estamos llegando a los 50 grados por medio mundo como algo ya más o menos normal. Se han batido récords de temperatura por todos lados, básicamente, y no solo en el hemisferio norte en verano, sino en el hemisferio sur también en invierno en Sudamérica. Es increíble las temperaturas altísimas que hay para ser invierno. Y bueno, en el norte, pues, ¿qué te voy a contar a ti que estuviste de vacaciones por Italia? Y creo que te lo has comido bien, ¿no? Sí, 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 o sea, bien de incendios, bien de ola de calor, todo, todo lo posible. Me imagino, me imagino. Pues mira, en julio, el mes de julio, la NASA ya ha confirmado que fue la temperatura media más alta en el mundo desde que hay registros, con un aumento de 1,1 grados respecto a la temperatura media entre 1951 y 1951. 1980, ya no hablamos de la época industrial, que estamos cerca ya del grado y medio de temperatura, lo cual son, digamos, las predicciones que había prácticamente para 2030 y nos estamos acercando ya en 2023. Entonces, yo creo que es innegable que tenemos que tomar medidas, porque ya te digo, se han batido récords, pues, 52,1 grados en California, 51,8 en Irán, 52,2 en China. Son récords increíbles y que traemos incluso aquí a la península con el récord máximo registrado en Valencia de 46,8 grados, que es una auténtica burrada y que supera en 3,5 grados el récord anterior. O sea, estamos hablando de que, claro, claro, superamos los récords ya a lo loco. En Córdoba, por ejemplo, se superó el récord anterior de temperatura máxima en 4 grados. O sea, es una auténtica burrada. Y, bueno, pues ahora nos queda ver también cuáles van a ser las muertes asociadas a estas temperaturas extremas. El verano pasado, que fue un poquito más suave que este, se calcula que solo en Europa murieron 60.000 personas asociadas al calor, lo cual es una auténtica barbaridad. Y se supone, lo lógico sería que este año se aumente, porque al ser todavía más altas esas temperaturas, pues se supone que este año vamos a superar esos 60.000 muertes solo en Europa, recuerdo. Y se siguen sin aplicar medidas, porque como recuerda por aquí Gorazarre, de hecho, una de las noticias de estas últimas horas es que tres personas han volado en un Boeing 747 de París-Arabia con Neymar. Sí, el subnormal de Neymar, que es el ídolo de masas de mucha gente, y ahí lo tienes, que dicen, jet privado que consume muchísimo. No, ponme algo mayor. Y ahí se pilló un Boeing 747 para él solo, consumiendo solo en ese vuelo lo mismo que tú en 40 años de tu vida. Entonces, claro, luego nos vienen a decir que nos duchemos rápido o que vayamos en tren cuando una persona en un solo vuelo va a contaminar lo mismo que nosotros en 40 años. Entonces, bueno, yo creo que es evidente que hay que comerse a los ricos, como dice tu camiseta, y lo que tenemos que hacer es acabar con estas estupideces y con estos suicidios ecológicos, principalmente de las clases más adineradas, que son obviamente las que más contaminan y las que más recursos gastan, como por ejemplo con los campos de golf, que estamos hablando de recortar agua. Nos dice Bonilla que nos duchemos en tres minutos y luego se iban abriendo campos de golf o aumentando el regadío para poder venderle al norte de Europa la fruta baratita. Sí, exacto. De hecho, nosotros, me ha pasado, de hecho, en varias playas que no hay agua para lavarte los pies cuando sales de la playa, por ejemplo, precisamente por la sequía, que me parece bien, pero luego, sin embargo, hay otras cantidades de agua muchísimo más ingentes que siguen utilizando, por ejemplo, para los campos de golf. Amiga, eso te pasa por ser pobre y lavarte los pies en una ducha municipal. ¿A quién se le ocurre? Pues te vas a tu club de campo o a tu club de golf y ya te duchas tranquila y ahí lo que quieras. Y ahí le das el agua a tu pelo que tú quieras. Exacto, exacto. Los recursos, pues son para los ricos. En una situación de capitalismo salvaje como la que estamos, pues los recursos son para los que más dinero tienen y los pobres, pues ajo y agua directamente. Total, total. Y bueno, pues te quería hablar también así rápidamente de los incendios, porque lógicamente estas temperaturas tan altas, lo que conlleva, pues son incendios brutales. Tenemos, por ejemplo, los de Canadá, que llevan meses ardiendo. Ha ardido ya una extensión similar a lo que sería toda Andalucía y Extremadura junta. Una auténtica burrada, unos 200.000 kilómetros cuadrados. Y siguen activos. Se han evacuado varias ciudades grandes ya, de ciento y pico mil personas, la última de 20.000 personas evacuadas por completo. Y bueno, si el tiempo no acompaña, va a ser difícil que se acaben estos incendios. Estos que, bueno, que emiten más a la atmósfera y lo que hacen es retroalimentar estos bucles de efecto invernadero en la atmósfera y que estas temperaturas sigan aumentando. Y bueno, pues está pasando en zonas en las que antes no había incendios tan graves como en Canadá o como en Tenerife, por ejemplo, que ha ardido una extensión enorme. Ya un tercio de toda la masa forestal de la isla ya ha ardido. O en Hawái, por ejemplo, que murieron hasta ahora 114 personas y todavía hay 850 desaparecidos después de, creo que van ya 12 o 13 días de que fuese ese incendio. Entonces, bueno, la situación es lógicamente muy grave no solo por la temperatura, por los incendios, sino también por la temperatura de los océanos que sigue disparada y es un poco, pues, digamos, el regulador climático y está, bueno, los científicos que lo estudian a fondo están bastante desorientados porque no deja de subir esa temperatura de los océanos. Estamos ya en 1,1 grados por encima de la media de las últimas décadas y no se sabe cuándo va a parar. Y lo mismo está sucediendo con el metano en la atmósfera, que los gases que más favorecen, digamos, el efecto invernadero son el CO2 y el metano. Hasta ahora el metano estaba más o menos controlado, pero en los últimos meses se ha disparado por completo y tampoco saben los científicos muy bien a qué se debe todo esto, pero puede suponer, digamos, un punto de inflexión en lo que se refiere al clima en la Tierra. Es que es muy curioso sobre los cambios de temperatura y lo que comentas, cómo los científicos están viendo que ni siquiera se puede saber a ciencia cierta lo que va a ocurrir. Lo he mirado porque justo cuando vuelvo yo a Madrid hay una bajada de las temperaturas de un día a otro como de 14 grados y entonces se prevé que puede haber tormentas pero no saben de qué índole, porque es verdad que es un cambio muy drástico de la temperatura con humedad pero no saben lo que va a ocurrir. Esto me parece curiosísimo, claro. No sabes lo que puede pasar en ese cambio tan radical. Claro, es que la meteorología está cambiando tantísimo que es totalmente impredecible. Ahora mismo, por ejemplo, hay tres tormentas tropicales simultáneas en el océano Atlántico y no se sabe absolutamente qué dirección va a llevar cada una de ellas o es decir, es totalmente impredecible porque los modelos anteriores ya no sirven porque ha cambiado la temperatura de los océanos, las corrientes, se está debilitando la corriente en chorro entonces estamos en una situación que antes no existía y que todos los modelos previos no sirven absolutamente de nada entonces ahora mismo es casi más intuición de los meteorólogos que estudios certeros o más en profundidad y por lo tanto cada vez es más difícil de acertar a nivel de meteorología. ¿Crees que veremos medidas este otoño-invierno para combatir el cambio climático? No sé si en España pero quizás en países vecinos a los que luego España pueda seguir. Yo quiero pensar que sí y te voy a comentar la última noticia que quiero acabar en plan positivo y creo que supone también un punto de inflexión a nivel social, es decir, vale, hemos llegado a un punto que no podemos sostener esto y la sociedad, digamos, tiene que tomar cartas en el asunto y creo que este domingo, antes de ayer se ha producido un hecho en Ecuador que puede suponer un cambio muy importante a la vez que se hacían esas elecciones parlamentarias en Ecuador se hizo también una consulta popular un referéndum en el que se preguntaba a la ciudadanía si querían seguir extrayendo petróleo del Yasuní el Yasuní es la Amazonia de Ecuador y es una de las zonas más biodiversas del mundo hay varios campos petrolíferos allí que supone el 11% del PIB de Ecuador lo cual supone mucho dinero y le preguntaron a la ciudadanía después de más de 10 años intentando crear esta consulta a través de organizaciones sociales y colectivos ecologistas al final se consiguió realizar este referéndum y la población ha dicho que no quiere seguir extrayendo petróleo es decir, se antepone la defensa de la naturaleza al beneficio económico y esto es algo importantísimo no solo a nivel medioambiental sino social sino que es un precedente que marca como los pueblos pues tienen esa capacidad de decidir sobre su futuro democratizando las decisiones sobre la actividad extractiva de sus países por lo tanto yo creo que es algo que deberíamos seguir en muchos otros países y es el camino a seguir porque obviamente estas decisiones nos afectan a todos y no pueden tomarlos pues empresarios o un político al que puedan juntar estos empresarios entonces yo creo que es una noticia súper importante y optimista si conseguimos crear la presión social necesaria para que se lleve a cabo en muchos más sitios pues a ver, a ver si es verdad y llegan las medidas pero ya no solo para la gente trabajadora sino también para los ricos porque aquí hemos visto como contra la sequía creo que lo comentaste tú en una sección justo antes de irnos de vacaciones en algún lugar de Canarias ya se estaban viendo restricciones de agua ahora en algún lugar de Andalucía también se están viendo pero sin embargo los que más gastan y los que más recursos gastan y los que más recursos nos quitan parece que no se ven afectados nunca por este tipo de restricciones así que a ver si al menos eso cambia tal cual y hasta que eso no cambie no podremos hacer mucho más pero yo creo que a nivel social esto ya se está empezando a ver a Neymar por ejemplo le han caído yoyas por todos lados y yo creo que los famosos se cortarán al menos un poco de cara a la galería y la gente pues cada vez exigirá o debería exigir un poquito más de responsabilidad medioambiental a todo el mundo sí, está en nuestra mano también no admirar al que te está destruyendo el planeta y el que te está acortando los años de vida o sea, está en nuestra mano hacerlo efectivamente así es así que nada oye Juan, pues muchísimas gracias te seguiremos teniendo siempre que puedas cada semana también hasta el coño de con tu sección sobre cambio climático siempre que quieras y ya nos contarás si sigues al final con el programa si sigues en el mismo horario o lo cambias sí, de momento lo dejamos en stand-by voy a ver si puedo hacer ahí malabares como autónomo es complicado pero bueno, vamos a intentar continuar con él de momento queda ahí parado y vamos a ver más adelante si continuamos o no vale, Juan, pues un abrazo nos vemos la semana que viene un besito a todos un beso adiós ¡Gracias! ¡Gracias!